Muy buenas tardes a todas y todos. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al acto de develación del busto en homenaje a los tres Juanes de la Sierra del Norte, beneméritos ilustres en grado heroico del Estado de Puebla aquí en el Senado de la República. Honrar la memoria a través del reconocimiento de los beneméritos ilustres del Estado de Puebla por su contribución histórica a la emancipación de la nación y la defensa universal de las libertades, así como a la riqueza pluricultural y plurietnica, es el propósito de este homenaje que esta tarde nos convoca. En el presidium de este acto saludamos y damos la bienvenida al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Al anfitrión de este evento, el senador por el Estado de Puebla y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Alejandro Armenta Mier. Saludamos con gusto a las y los senadores que nos acompañan, la senadora Claudia Esther Valderas, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, el senador César Elí Hervantes Rojas, el senador Cristóbal Aria Solís, el senador Daniel Gutiérrez Castorena, el senador Adolfo Gómez Hernández, el senador Aníbal Ostoa. De igual manera, saludamos y damos la bienvenida al general de brigada diplomado del Estado Mayor, José Martín de la Luz. Bien, también queremos saludar la presencia de los presidentes municipales de Puebla, Reyes Domínguez Aldama, presidente municipal de Atsitsihuacan, Aurelio Francisco Tapia Dávila, presidente municipal de Tochimilco, y a Arturo Graciel López Vélez, presidente municipal de San José Chiapa. De igual manera, saludar la presencia de la señora Dana Rubí Desgarenes y Leslie Fernanda Herrera. Ellas son descendientes del general Juan G. Bonilla. También del licenciado Edwin Charles Brain Baltierra, descendiente de la quinta generación del general Juan Crisósforo Bonilla. Y también saludar la presencia del senador Daniel Gutiérrez Castorena. Y bien, a continuación, solicitamos al senador Ricardo Monreal que nos dirija su mensaje. Pero antes, vamos a proceder a realizar la develación del busto, por lo cual, invitamos a las y los senadores que nos acompañan a la cuenta regresiva de tres. Podemos jalar esta cortina. Y bien, si estamos listos, tres, dos, uno. Y con este acto se ha realizado la develación del conjunto escultórico a los tres Juanes de la Sierra en este homenaje conmemorativo a los tres Juanes de la Sierra del Norte. Estimados amigos, quisiera darles la bienvenida a este evento tan significativo, histórico, y quisiera saludar a los senadores de la República que aquí se encuentran presentes. Senadora Nancy de la Sierra, que es de Puebla, ella, senadora Eli Cervantes, Daniel Gutiérrez, Adolfo, senador Guadiana, Daniel, a todos los senadores y también a Cristóbal Arias, que me falta, a los presidentes municipales, a Aurelio Francisco Tapia, Arturo Graciel y a Víctor Sánchez, bienvenidos aquí a su casa del Senado de la República. Hay varios invitados, las familias de los tres grandes homenajeados. Quisiera decirles que fue una idea original los tres Juanes con mucho tino, el senador Armenta, Alejandro Armenta, venía conceptualizando este homenaje a Juan Nepomuceno Méndez, a Juan Crisóstomo Bonilla y a Juan Francisco Lucas, porque es importante destacarlos por sus méritos a la patria y esta escultura es muy importante. Tizoc Ramos Hernández es el escultor de Zacapostla. Felicidades porque está muy bien, muy bien elaborado y bien desarrollada esta este ejemplo de buena escultura. Y quiero también saludar a los descendientes del general Juan Crisóstomo Bonilla y a los descendientes de Juan Nepomuceno y de Juan Francisco Lucas. Pero también quisiera decirles que nos sentimos halagados con la presencia del Batallón de Zacapostla. Felicidades a nuestro batallón que sigue teniendo una historia y un heroicismo sin lugar a dudas. a todos quisiera expresarles nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Hoy el senador Alejandro Armenta nos ha traído un poco de historia, gastronomía, cultura de este extraordinario estado de Puebla. Felicidades senador Armenta, gracias por tu esfuerzo y tu trabajo al frente de lo que ahora estamos disfrutando. También quiero saludar al general de brigada diplomado de estado mayor, José Martín Luna de la luz, director general de cartografía de la Sedena y representante de esta secretaría de la Defensa Nacional. Como saben, este es el último día de las sesiones y es un día muy ajetreado, muy abrumado, pero aún así estamos dándonos tiempo para estar con ustedes porque no queríamos prescindir ni estar ausentes de este extraordinario homenaje a la historia, al arte, a la cultura y a las tradiciones de este hermoso estado, el de Puebla. Felicidades, enhorabuena, gracias. Muchas gracias al senador Ricardo Monreal por su presencia y participación en este homenaje. Procedemos ahora al saludo de armas del batallón de Zacapuáxtla. ¡Presentado! ¡Yo! ¡Viva el general Juan Crisanto Boborilla! ¡Viva! ¡Viva el general Juan de Poguzano Vénes! ¡Viva! ¡Viva el general Juan Francisco Lucas! ¡Viva! ¡Viva Xochepulco! ¡Viva! ¡Viva Teatera de Ocampo! ¡Viva! ¡Viva Zacapuáxtla! ¡Viva! ¡Viva los Cicos de las montañas! ¡Viva! ¡Viva los Cicos de las montañas! ¡Viva! ¡Viva los Cicos de las montañas! ¡Viva! Muchas gracias a los integrantes del batallón de Sacoapuáxtla. Bien, le pedimos a nuestro presidio un permanecer de pie antes de que se nos vaya el senador Monreal para llevar a cabo la fotografía oficial de este importante homenaje. Muchas gracias al senador Monreal, lo despedimos con un cálido aplauso. Les pedimos permanecer en sus lugares, vamos a continuar con nuestro programa. Muchas gracias. 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 Gracias.